Música Música Estos se desconocieron, se desconocieron Uno se voló, el otro arrago fiero Música Se pico la clandestina, se pico la clandestina Estos se lucro y, batieron cantina Música Que todos los caretas toquen la lata Acá ninguno va a venir a zarparme el vino Que suma la cumbia y que sume la tapa Que yo si no me gira siempre a todo ritmo Y que otra, que no quiere cortar la cumbia Mira que arrancamos con puya No nos para ni la suya Música 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 Estos se desconocieron Se desconocieron Uno se voló, el otro arrago fiero Música 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 Hasta abajo, hasta abajo Que esta chuta no te vea carajo Música 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 Gracias. Gracias.